Canción Rodando Caminos de José Luis Rodríguez, El Puma No me importara, no me importara, qué fácil sería vivir, qué fácil sería vivir, si de tu piel me olvidara, si de tu piel me olvidara, si yo pudiera encontrar en otro cuerpo esa llama Que tú tenías que me quemar, qué fácil sería vivir, y sé que andando caminos, un día la rueda rodando se gasta, yo ando rodando caminos y mi amor por ti, ni se va ni se gasta Que fácil sería vivir, sin esta pena en el alma, sin esta pena en el alma Si yo pudiera dormir, sin tu fantasma en mi cama, sin que el deseo me despertara, qué fácil sería vivir, y sé que andando caminos, un día la rueda rodando se gasta, Yo ando rodando caminos y mi amor por ti, ni se va ni se gasta, sé que andando caminos, un día la rueda rodando se gasta, yo ando rodando caminos y mi amor por ti, ni se va ni se gasta, Qué fácil sería vivir, si como te amo, te odiaran No, 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 no Amén.